¡Hola amigos! Bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy os voy a traer un ejercicio, que es el ejercicio número 4, creado por el creador del libro. Es el ejercicio 31 de la página 85 del método de confusión volumen de los de Michael Jansen. Espero que os guste. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!